Ventajas y desventajas de tener un husky siberiano. Una de las primeras ventajas es que un husky, si os fijáis, os lo voy a poner por aquí, es como un lobo. ¿Veis? La estética es similar a la de un lobo. ¿Y eso qué significa? Que tienen un pelaje muy denso, que están acostumbrados a vivir fuera. De hecho, concretamente, los huskies siberianos, como están acostumbrados a vivir con bajas temperaturas, tienen una doble capa que les protege de eso, con lo cual en invierno aguantan muy bien las bajas temperaturas. Pero en estaciones de verano, si hace mucho calor, no son muy soportables, con lo cual es mejor que lo tengamos o en la sombra o en algún sitio donde la temperatura media sea bastante baja. La ventaja número dos es que son perros muy agradables. ¿Eso qué significa? Que son muy confiados, son muy buenos y entonces, si queremos mezclarlos con otros perros, la socialización será muy fácil porque normalmente los toleran a todos o a todos aquellos que tengan un buen comportamiento. No tendréis ningún problema para incluirlo dentro de una manada. La ventaja número tres es que no son animales territoriales. Como están acostumbrados a vivir en manada, pero con independencia, no tienen la necesidad de marcar. Y si tenéis un husky macho, en nuestro caso Kiara es una hembrita, pero si tenéis un husky macho en casa, veréis que cuando está en la madurez sexual, igual no os mea dentro de casa como hacen otros muchos perros para marcar. Y esa es una gran ventaja. El punto número cuatro y que tiene que ver con el punto anterior es que al no ser perros territoriales, tenemos menos problemas para la socialización, es decir, para que se peleen con otros perros. Sí que a veces nos hemos dado cuenta que si mezclamos un macho con otro macho es posible que lleguen a pelearse porque están luchando por el territorio. Pues en los huskies esto no lo encontraremos. El punto número cinco y es muy importante es que necesitan hacer mucho ejercicio, tienen una gran capacidad, con lo cual si eres una persona deportista no tendrás ningún problema con el husky. Tengo que decir, y esto ya es algo personal con la experiencia que he tenido con Kiara, es que sí que es verdad que les encanta hacer ejercicio y parece que en la calle su energía nunca acaba, pero cuando llega a casa concretamente Kiara parece que está muerta, o sea, se tira al suelo y ya hasta el día siguiente no la hemos visto. Así que esta también es una buena idea para tenerlos tranquilos en casa, darle las horas que necesita de ejercicio y pasearla a menudo. El punto número seis es que les encanta estar con los niños. Si sois una familia, tenéis niños pequeños y queréis incorporar un nuevo miembro a la familia, el husky es una buena opción porque se deja manipular, le tocas, le haces cualquier cosa y no hace nada, no se defiende porque son animales muy tranquilos y muy pacientes. De hecho, así que no tengáis ningún miedo, que no os asuste su físico, que os digo que son súper cariñosos y súper tranquilos y irán genial para estar con los niños. El siguiente punto es la independencia del husky y esto va a depender de la persona, si te parece a ti o no una ventaja o una desventaja. ¿Por qué digo esto? Porque el husky no es un perro de... como aquella frase común que dice un perrito faldero, aquel tipo de perro que te persigue, te va detrás, te sigue a todos los sitios, no es ese tipo de perros. Los huskies son cariñosos, pero vendrán a verte de vez en cuando, van mucho a su aire, les gusta investigar y no tienes que estar pendiente de él todo el rato. Pero verás que cuando quiere cariño te lo reclama, simplemente que no es de esos perros que te van siguiendo por todos lados y para mí eso es una ventaja. El siguiente punto es que son perros muy inteligentes. Si les tienes que enseñar o educar, verás que es súper sencillo y que no vas a tardar nada en hacerlo. Eso sí, tienes que tener mucha paciencia, pero ya os digo que no os va a costar nada. En concreto, para poneros un ejemplo y que tengáis una idea más clara en la cabeza, a Kiara le enseño una orden en un día. O sea, yo estoy en un día, estoy una hora con ella, como veis, con snacks, con chuches, le voy dando la orden y ella lo aprende en un día esto ya. La siguiente ventaja, el punto número 9, es que son perros muy sensibles. Y a esto me refiero que cuando les intentamos enseñar algo siempre lo tenemos que hacer con refuerzo positivo, nunca negativo. Si nosotros le regañamos, le gritamos o intentamos hacer una de estas cosas, no solo no va a funcionar, sino que el perro lo va a recordar y nos va a tener desconfianza, no le gusta nada eso. Entonces vosotros siempre, en líneas generales, ya lo tenéis que hacer con todos los animales, pero tened en cuenta esto, que el husky lo recuerda y se lo guarda como una mala sensación. Así que siempre refuerzo positivo cada vez que queramos enseñarle algo. Y por último, la última ventaja es el número 10, que es muy importante y es la higiene. Los huskies son perros muy limpios y entonces no necesitaremos estar continuamente lavándolos. Además de eso, los huskies tienen una doble capa de protección que hace que tiene un pelo muy especial que hace que casi no desprenda olor. Así que si está acampando por el campo, lo que sea, y se ha revolcado en el césped o alguna cosita de estas, veréis que no deprende un olor tan fuerte como el de otros perros. Y eso es un punto, o sea, tiene un olor neutro, por así decirlo. Y es un punto muy positivo, porque significa que no te va a llenar la casa de malos olores. Y ahora vienen las desventajas. Ahora vamos a hablar de las desventajas, que vean que no es tan buena como pareces, ni tranquilita. Venga. A ver, una de las desventajas que tenemos de los huskies es, como os he dicho, son como lobos. ¿Qué quiere decir eso? Que son grandes depredadores. Si tenéis en casa algún pequeño roedor o algún animal pequeñito, lo van a ver como una presa y os digo yo que está en grave peligro. Y voy a aprovechar para contaros una anécdota de Kiara, que lo hizo a los 5 o 6 meses de edad, más o menos, que es que la estábamos paseando libremente por el campo y de repente vi una paloma volando, se lanzó hacia ella y prácticamente se la comió viva. Con eso os lo digo todo. Así que si intentáis controlar este comportamiento, ya os digo que no lo vais a conseguir. Con lo cual, tenerlo muy presente. Otro trapo sucio de los huskies es que pueden ser unos auténticos destroyers. ¿Qué quiere decir eso? Que si no hacemos lo que os he comentado antes de sacarlo a menudo y que tenga una alta actividad física, quiere decir que dentro del hogar se puede volver absolutamente loco y destrozarte todos los muebles. Todos los muebles. Y no solo eso, sino que si pilla o coge algo que esté a su alcance, sea lo que sea, ya os digo yo que os lo vais a encontrar destrozado. No va a dejar ni una pizquita. Así que recordad, mucha actividad física, porque si no os vais a quedar sin casa. La siguiente desventaja y que es muy importante. Antes os he enseñado que son perros muy inteligentes y que aprenden muy rápido. De la misma forma que son inteligentes, son súper cabezotas, son muy testarudos. Eso quiere decir que te va a hacer caso si a él le da la gana, básicamente. Le puedes enseñar una orden, pero cuando ellos no quieren, no quieren y no les vas a hacer cambiar de opinión. Fijaros si son inteligentes que incluso pueden hacer entenderte que no están entendiendo lo que les estás diciendo para no hacer eso. O sea, imaginaos hasta qué punto llega. La siguiente desventaja es que no les gusta estar solos. Os hemos comentado la semejanza que tienen con los lobos y como muchos ya sabéis, los lobos viven en manadas, siempre van en grupo. ¿Qué pasa? Que este animal también necesita estar en grupo. Entonces, si lo dejamos solo en casa, no es muy viable. Veréis que se empieza a estresar, que tiene ansiedad, incluso le podemos crear grandes problemas. Así que si no vas a estar con él, no le puedes dedicar el tiempo o incluso no puede tener compañeros, por así decirte, es mejor que no tengas un husky porque le vas a causar graves problemas, sobre todo por él y por su salud. Otra desventaja y es bastante importante para los que tienen problemas con lo de los pelos. Sueltan mucho pelo. Bueno, como veis, yo llevo una camiseta negra y ya veis que estoy llena de pelos blancos, de Kiara, pero sobre todo lo más importante no es el pelo que ellas... ¡Quieta, Kiara! Tranquila. No es el pelo que ellas sueltan normal porque tampoco es en exceso, sino cuando hacen la muda de pelo. Cuando hacen la muda de pelo, un husky puede llegarte a saltar, soltarte bolas así de grandes como aquellas que pasan por el desierto. Y es imposible, es imposible sacarlas, ni con aspirador, ni con... Tienes que esperar a que haga la muda porque verás que estarás día y noche barriendo y no habrá manera. Otra cosa que es bastante negativa sobre todo si lo que os gusta es pasear con el perro libremente y que esté suelto y tal, es que los huskies son propensos a escaparse. ¿Por qué? A ellos les gusta mucho curiosear, les gusta mucho moverse en libertad y eso de estar fijos en un sitio con su dueño y tal, parece que no lo entienden. De hecho, igual habréis escuchado alguna vez que los huskies son los más difíciles de adiestrar en ese sentido, en el que se queden a tu lado y te vayan acompañando. ¿Es imposible? No, por supuesto que no. De hecho, un buen ejemplo es Kiara, nosotros la soltamos a Kiara, pero sí que es verdad que le dejamos bastante tiempo que campe sola. Si tú lo que pretendes es soltarlo cinco minutos, que se quede a tu lado y volverlo a atar, no lo vas a conseguir porque él sabe que no le vas a dejar correr y por lo tanto se te va a escapar seguro. Otra cosa que es muy común en ellos, ya hay gente que no le gusta, pero sinceramente yo lo veo más bien como un punto positivo, pero lo pongo en las desventajas porque es bastante común que a la gente no le guste es que los huskies aúllan, no ladran. ¿Qué pasa? Que si tienes a un perro que por lo que sea o está estresado o está solo en el hogar o tal, lo que va a hacer es empezar a aullar como los lobos en el bosque, que va a empezar a aullar, a aullar y es posible que tus vecinos se quejen un poco por el ruido, pero a mí eso no me parece una desventaja en el sentido de que eso solo pasa si estás estresado. Al día a día, Kiara casi no ladra, no hace nada, es una perra bastante silenciosa y sí que es verdad que tienen la particularidad de que hablan contigo, hacen como un sonido que hace así hablándote y parece que te pidan las cosas y eso a mí es algo que me gusta porque son como perros mucho más comunicativos. Y por último, la última desventaja que tenemos es que aquí como la ves que parece que tiene una... un físico así muy feroz y que es muy grande y que es potente para defenderte, pues no son buenos perros guardianes. De hecho, si pasa algo, creo que va a ser la primera en que se va a ir corriendo y se va a esconder. Son bastante asustadizos y entonces más bien le vas a tener que proteger tú. Así que si lo que estás buscando es eso, un perro protector, un perro guardián que te esté vigilando la casa, el husky no es tu perro. Y aquí las ventajas y desventajas de tener un husky. Como ya os hemos dicho, podéis valorar todos los puntos y considerar vosotros si os gustaría tener un husky o no. Bajo mi punto de vista, os digo que es un perro maravilloso y os lo recomiendo cien por cien.